Bueno, y nosotros tenemos esta mañana el grato placer de reencontrarnos, hace mucho tiempo que no la veía, con Miledis Núñez. Bueno. Ex-diputada al Congreso Nacional por la provincia de Duarte, ex-gobernadora civil y provincial de San Francisco de Macorís, dirigente de muchos años de partidos de la Liberación Dominicana, ex-regidora en el agitamiento de esta ciudad. Varios periodos, con mucha experiencia. Mi colega. Política de una gran experiencia, una gran amiga, ella y su familia, de este prójimo que está aquí. Buenos días, querida. Buenos días. Qué placer verte. Mi apreciado amigo amado, Carolina, mi colega Francis. Mucho gusto verla aquí. Buenos días a todos los amigos televidentes que día tras día están sintonizando este importante programa. Un honor para mí que me hayan invitado, qué bueno reencontrarnos de nuevo y aquí estamos a su entera disposición. Bueno, mira, hay una preocupación. En muchos sectores, aquí se han comentado y uno ve comentándolo por ahí, el asunto es la inclusión de la mujer en la política. ¿Tú crees que hasta ahora esa inclusión es favorable a las mujeres o faltan cosas? ¿O cuál es tu opinión generalizada sobre el tema? Agregarle a mi amado, debería decir la inclusión o que la mujer, ella misma tome las iniciativas de llegar al mundo político, porque no te podemos incluir si no hay un interés. Bueno, esa es mi lady. Ella no la tiene que buscar, si no ella se mete. Vamos a ver. Mira, el papel de la mujer en la política es importantísimo para nosotros las mujeres. Aunque tenemos ciertas limitaciones, porque no es fácil, no es fácil competir en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito profesional, en todos los ámbitos laboral. ¿Por qué? Porque los hombres siempre, o casi siempre, han tenido la preponderancia, el liderazgo, y las mujeres que hemos llegado han sido a base de esfuerzo, de sacrificio, y no por cuota, porque esa es otra cosa. Exacto. Yo nunca he llegado por cuota. Yo no creo en eso de la cuota, esa era la pregunta. La reflexión que tuvo Carolina al agregarle algo a mi pregunta inicial es precisamente eso, porque aquí se ha discutido el tema de que si es necesario, si es obligatorio, si es equilibrado, políticamente hablando, que la mujer tenga una cuota por ley. Que un pedacito, tenga este pedacito. Mira, debiese ser 50-50, o si no, a la libre, siempre y cuando hubiese equidad. O sea, eso es, eso es, mediante esa ley lo que se quiso es que no, que no se... Yo creo que ese es el punto nodal, ese es el que ella acaba de decir. Claro, ¿el por qué? Porque mira, si no hubiese esa ley de la cuota de la mujer, todos los regidores fueran hombres, y son los que tienen el dinero, y son los que amarran, y todos los diputados en su gran mayoría, o quizá algunas mujeres con poder económico hubiesen podido llegar, ¿me entienden? Sí, sí. Entonces, es una ley discriminatoria en contra de la mujer, pero que si no fuera por ella, muchas mujeres no estuvieran siendo ni regidoras, diputadas, ministras, también en los partidos políticos, ya hay cuota, sí, aunque también muchos no la cumplen. Pero debería ser el 50, ya que no hay equidad. Sí, ya que no hay equidad, vámonos 50-50, pero otra cosa, hay mujeres que están sentadas en su casa esperando la cuota. O sea, las mujeres, como tú decías, debemos de tomar la iniciativa de incursionar en la política, porque podemos servir desde la política a la sociedad en sentido general, y con relación a mí, que soy más que líder política, líder comunitaria. O sea, podemos hacer un trabajo excelente, mi amigo Geryan, bienvenido a su programa. ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Igualmente, corazón. La verdad es que me satisfizo mucho tus respuestas, y denota la experiencia, sobre todo la capacidad de análisis y de tu vida. Ese ha sido tu vida. Tú te describes, yo que te conozco, y lo que hemos compartido en la sala capitular, que los primeros pasos míos fue de la mano de Miledy, siendo aliado al PLD. Sí, así es. Ella, Miledy, es una dirigente, miembro del Comité Central, de la Dirección Nacional del PLD. Y su secretaria de organización. Y su secretaria de organización, así que ha calado, atento a ella, desde San Francisco, sus cargos. Entonces, fíjate algo, ahora te presentas con todos esos dotes, con todos esos conocimientos, y con todas esas cosas que yo entiendo, nos representaría dignamente como diputada. ¿Cuáles son tus objetivos en esta etapa de tu vida política y tu candidatura a diputada? Mira, este, yo no me inscribí como candidata, pero el comité político hizo una evaluación, una encuesta, y yo doblaba en números, en mi partido y en otros partidos, la intención de voto, la gente que quiere que Miledy estuviera en la boleta, y yo duré tres meses diciendo que no al comité político, y ya luego el presidente del partido, ahí delante, en reunión con el comité político, me llamó y me dijo, yo sé que tú todos lo consultes. Perdón, Miledy, el expresidente Danilo Medina. Sí, el expresidente Danilo, compañero Danilo Medina. Me dijo el comité político y la comisión electoral han decidido que usted sea candidata por la provincia de Duarte a diputada, porque los números le dan, porque la sociedad los requiere, yo sé que usted todo lo consulta con su familia, así que consúltelo y mañana llame y diga que sí. Nada más. No, sin opción. Está bueno. Entonces, aquí estamos para seguir sirviéndole a la sociedad, entiendo de que con toda la modestia hicimos un buen trabajo, los tres primeros años yo puedo decir que no falté ni un día, siempre llegando cinco minutos antes a la sesión, luego el último año y al final falté tres días, fue por la muerte de tres de mis familiares, por el COVID. Sí. Este, siete proyectos de leyes, ocho proyectos de resoluciones, representé dignamente con toda la modestia. Nadie puede decir que yo levanté la mano o ponché para aprobar un proyecto que... No, tú viste al lado de Félix, Félix Rodríguez. No, no, hacía más. Félix le levantaba la mano. Relajado. No, escucha el cuento para que... Oye, Milery, también Félix le hizo a Milery. No, a mí no. Sí, eso intentó. Milery, pero vota. A Francia, vota, vota. No, Félix, Félix me respetaba. Sí, sí. Milery. Debo de decir acá... Era una regidora con cierta categoría dentro del partido y los bloques tienen un carácter de la vocera del partido. Mire, voy a decir algo acá, sin que los demás se sientan mal, los demás personas, activos políticos de San Francisco, escucharla, y desde hace años, pues, de alguna manera no hemos tratado, hace varios años atrás ya con Fran, que Milery sabe más o menos la posición que a veces asumimos con el tema político y el partido, pero escuchar a Milery aquí hablar, ya como cuando fue regidora y ahora como candidata nuevamente a diputada y como exdiputada, se ve la calidad en lo que tiene que ver con la formación y el conocimiento político, y a veces, por más que quiera, pues, uno trata de ver la formación o medir de uno y otro, y de verdad que se nota el nivel en el conocimiento y en el respeto. Por ejemplo, usted destaca algo que hablábamos más temprano, dice, siempre llegaba temprano, trataba de hacer el trabajo, el tema de los proyectos de ley, como cuando regidora, y eso tiene mucho valor en momentos en que los actores políticos, no todos, pero mucho, los que nos buscan representar van como un poco en picada, la gente que busca llegar, y eso tiene mucho valor. Entonces, la pregunta sería, ¿qué proyectos usted ha visualizado siendo candidata elegida por la provincia? Mira, hay varios proyectos de ley que están en carpeta y hay que desempolvarlo en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, yo buscaría nuevamente para reintroducir el proyecto de ley donde los maestros no tienen que esperar 30 años para ser jubilados, sino 25, o por ejemplo, ven acá, un maestro que ha dado la vida, que trabaja no tan solo en el aula, día y noche, porque cuando llega a su casa es a planificar, y los sábados y los domingos también yo lo veo planificando, entonces no es justo. Entonces, yo creo que la sociedad en sentido general debemos… Yo no sé cómo vamos a terminar llevando, Amado ya da clase, porque de tiempo, porque va más de 30. Sí, Amado, ni tanto, ni tanto. Mira, él está jovencito. Pero como quiera. Porque no ha dejado entrar la VG. Es el fondo, es el fondo. No ha dejado. Entonces, vamos a seguir. Pero está interesante. Me entiende, entonces, esos son proyectos de ley que, esos que están en el Congreso. Hay otro que yo sometí cuando era diputada y que también voy a reintroducir, es que el Distrito Municipal de Zenoví sea subido a municipio porque reúne todas las condiciones. Hicimos un estudio, Zenoví es mucho más grande que Las Guaranas, que Pimentel, que Arenoso, y muchos municipios más. Y lo más importante, que cantidad de población es suficiente, más que suficiente, tenemos todo lo que es banco de reserva, la economía, la economía fuerte en diferentes establecimientos comerciales. O sea, que ese es un proyecto de ley que yo nuevamente voy a reintroducir, entre otros. El proyecto del agua, que era parte yo de esa comisión, y qué bueno que ya salió el de ordenamiento territorial, que también yo era parte de esa comisión, porque eso sí que hace falta. El ordenamiento territorial, y te pongo como ejemplo, y aunque me salga un poquito del tema, el desorden que hay en San Francisco de Macorís con relación al ordenamiento territorial. O sea, hay que aplicar esa ley, y qué bueno que hace poco vi que se reunieron para comenzar a aplicar en el municipio la ley de ordenamiento territorial. Y ya, entre otros. Tengo otro en mente, diría un amigo mío, exdiputado, pero no lo voy a decir para que no me lo copien. Muy bien, muy bien. Bueno, a propósito de eso, Milena, es que es grato tenerle por acá. El que fue la promotora, y es importante que la juventud lo sepa, de la ley que prohíbe el uso de la juca en lugares públicos. Incluso fue atacada en el Tribunal Constitucional y fue validada. Y ahora hay una propuesta de prohibir los vapes, no sé si viste eso. Exacto. Pero se sigue usando la juca. Lo mismo. Entonces, es importante esta parte. La parte política. Sabemos que, en lo que tiene que ver con las elecciones congresuales, se aplica el método de Hohn. Es decir, el partido que saca mayor voto, saca el primer diputado, en este caso. Y si dobla, la cantidad de votos, saca el segundo. ¿Cómo anda el PLD con relación a esos números, ahora que hay un fraccionamiento? Estamos hablando del PRM, del PLD y la fuerza del pueblo. Entonces, se fraccionarían los votos. ¿Cómo anda el partido? El partido tiene previsto mínimo al momento sacar dos diputados. Dos diputados. Mínimo. Que ya Lupe Núñez no está, que era un diputado. Ajá. Sí, lo vamos a decir. Apareció ahí en la caravana del PRM. Bueno, está el caso de Jenri. Jenri, que sería uno, lo vamos a decir. Y yo que estoy en primer lugar, doblando el que me sigue. Ah, muy bien. Entonces, en esa particularidad estaríamos hablando de que si el PRM consigue dos diputados, ustedes están haciendo un pronóstico de dos diputados, quedaría en caso de uno para la fuerza del pueblo o el PRM sacaría tres. Ese es el cálculo que tenemos. Pero a nivel interno, ¿cómo está el partido? ¿Está unido? No, el PLD está unido. Está unido, aunque hemos recibido una embestida que yo nunca había visto. ¿En qué sentido? El PRM detrás de nuestros dirigentes. Ok. Entonces, nada, yo te digo que el que se va por convicción bien, pero ni modo, hay que seguir para adelante. Pero muchas veces se van los dirigentes y no queda la base. Entonces, donde se nos va uno, nosotros conquistamos otro y seguimos para adelante trabajando. Pero los que quedamos, que son la inmensa mayoría, estamos compactados en torno a, por ejemplo, a la candidatura de la compañera Cari Lincha Bebe, en torno a Luis Anguela, que son dos candidatos, uno a senador y otro a la alcaldía. Y la muestra es la actividad que hicimos, las tres fuerzas políticas aliadas, el pasado domingo, donde de dos días montamos una actividad y donde no ocupo más gente en el club, el mayorista. O sea, que nosotros estamos seguros que ganaremos la alcaldía, aunque esa no fue la pregunta, pero deja ya entrarme por ahí. Y con relación a los diputados, tenemos lo garantizado hasta ahora. Muy bien. Que un tema en ese mismo sentido, sabemos que la manera en que decayó, no quiero hacer una palabra que se escuche muy fuerte, el Partido de la Liberación Dominicana, el debacle que tuvo, eso afecta hasta anímicamente, de alguna forma te baja los ánimos hasta para trabajar. Y estando fuera del gobierno, el tema está de los recursos. Para movilizar gente se necesita dinero, obligatoriamente. Y la motivación es importantísima en todo. ¿Cómo han manejado ustedes esto con los dirigentes y todo lo que se dio a nivel nacional con las principales figuras del partido? Y hasta del mismo presidente del partido. ¿Cómo sale? ¿Cómo termina? Mira, la primera, o sea, la división que se dio entre el compañero Danilo y el expresidente Fernández, ahí no afectó considerablemente, porque un partido que estaba unido, y eso conllevó a la derrota del PLD en las pasadas elecciones. Entonces, ciertamente, yo no niego que disminuimos, pero ahí vino el noveno congreso del Partido de la Liberación Dominicana, donde aquí teníamos 42 comités intermedios y subimos a 72. O sea, que eso nos fortaleció. Y yo que, si ustedes no me veían por ahí, me alejé un poquito de los medios, pero sí estaba inmersa en el trabajo político de fortalecimiento de nuestra organización, de nuestro partido de la liberación dominicana. Y yo enlazaba a Villarriba, y yo enlazaba a Macorís, y cuando tenía que trasladarme a Guaragua, ahí estaba, y si tenía que trasladarme a Barraquito a reforzar, ahí estaba. Y todavía estamos trabajando, fortaleciendo el partido de la liberación dominicana. Se nos han ido algunos, que yo respeto la decisión, pero quedamos otros que no nos vamos, que no nos vamos y que queremos nuestro partido. Y yo que tengo más de 30 años en el PLD, no lo abandonaría nunca. Y si lo abandonaría por H o por R, sería para irme para mi casa a descansar. Bueno, ahí está. Bueno, al final un mensaje... Eso habla muy bien de usted, eso de estar saltando de un partido a otro, a veces por condición de poder o por condiciones económicas que todo el mundo sabe. Como el Partido Justicia Social. Realmente es una vergüenza para la política, eso está brincando. Bueno, el sistema del partido, yo fui respondiéndole un poquito ayer, el sistema del partido se está deteriorando precisamente por eso. Bueno, un mensaje final, y lo voy a hablar por el pacto de anoche, y que yo precisamente, públicamente, quiero expresar mis excusas, tanto a Monseñor como a Antonio María, porque estaba fuera de la ciudad y me agarro un tapón y llegué tarde. Sí, la primera vez que falto, y mis excusas, es, por ejemplo, que este pacto ahora se cumpla, porque cuando yo lo firmaba, no se cumplía. Era una embestida en contra mí, muy fuerte. Entonces yo quiero que ahora, tanto Monseñor como a Antonio María, le den seguimiento a que este pacto se cumpla, porque para yo ganar unas elecciones, no tengo que hablar mal de mi contrincante, simplemente tengo que decir qué yo voy a hacer, en este caso, en el ayuntamiento, o qué yo voy a hacer cuando vaya a ser legisladora. No tengo que venir a inventarme cosas, agredir, a romperle el cristal a la cantidad, estoy hablando de la compañera Karil Hinchabebe, a romper propaganda, a inventarse un sinnúmero de cosas. Entonces, que respetemos ese pacto, porque es lo mejor para la sociedad y para los partidos políticos. Si los partidos políticos no creamos conciencia de que ese tipo de cosas, esa campaña negativa, no se pueden realizar, entonces andamos mal. Así que, gracias por la invitación. Gracias a usted. Sí, un Demur. Invíteme un día para decir que está haciendo un Demur, la fundación nuestra. Estamos graduando en áreas técnicas completamente gratis, estamos haciendo operativos médicos. ¿Dónde está la oficina? En la, frente a la Villa Olímpica, donde siempre, la oficina principal, en el sector 27 de febrero, al lado de la Iglesia Sagrada Familia, teléfono 809-290-2857, para los que quieren inscribirse. Muy bien, cómo no. Pues gracias, muchas gracias, Miledis Núñez, candidata a diputada por el Partido de la Liberación Dominicana y la Alianza, ¿verdad? Ah, sí, Alianza RD, tres partidos mayoritarios unidos. Cómo no.